Jesucristo es el salvador, que vino a morir por mí Entrégale a él tu vida y estará muy feliz Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Aleluya, quien vive y a su nombre En aquel día muy lejano, Cristo se entregó por ti Tu beso te quiere salvar, tu vida entrégale a él Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Jesucristo es el salvador, que vino a morir por ti Entrégale a él tu vida y él te hará muy feliz Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir A ver, vamos a ver, quiero que todos, todos canten Fue su amor Todos que nos ayuden a cantar ese corito, ¿qué les parece? Vamos a ensayarlo, a ver todos Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Fue su amor el que me hizo sentir, esa paz que sin él ya no puedo vivir Que sin él ya no puedo vivir Que sin él ya no puedo vivir Que sin él ya no puedo vivir